Tinta el argolla con los talleres del 2018 y arrancamos con uno que parece sencillo, pero en realidad esconde atrás o también lleva o necesita por ahí un par de debilidades que los profes que van a estar con nosotros las van a desarrollar, que es esto de hacer, nosotros le decimos aerogami porque es el origami para hacer aviones, son el típico avión de papel que uno hace en la escuela o en la casa cuando está aburrido cuando llovía afuera o cuando no, nada más que esto es aplicado ya a diferentes funciones de motricidad, simetría, matemática, aritmética seguir en su instrucción, etcétera, que a los chicos les va a encantar. La idea que es, viene un profesor que es Manuel Campos, que es mi hermano, él nos está acompañando ya el año pasado con varios talleres relacionados también con esto y este año, bueno, la propuesta fue, él había hecho uno de origami para chicos y este año le dijimos, bueno, vamos a hacer algo, una hueldita de rosca, él ya las hace, las hace a mis hijas muchos tipos de aviones porque él conoce mucho de eso y nada, definimos cinco modelos, algunos ya conocidos y otros no tanto unos que parecen que no van a volar de ninguna forma y por la física vuelan y nada, los ponemos arriba de la mesa hay etapas donde se enseña, obviamente, por qué huele un avión de papel, por qué hay algunos que no vuelan por qué huele para aquel lado o para el otro, que es más que nada una física básica y después ahí ya, nada, se desarrollan diferentes tipos de aviones y los chicos van a elegir, en este caso cuáles quieren hacer y bueno, a través del instructivo se los va a acompañar para que después se lleven a su casa el modelo terminado y puedan realizar un montón más. ¿Destinado a chicos de qué edad? Está destinado a chicos de 8 a 13, más que nada por esto de seguir instrucciones y por una motricidad fina que se necesita y una noción como, no sé si es matemática, pero de simetría, del dobles. Vamos a desarrollar ya en el resto de año para chicos más chicos, pero este es de 8 a 13, a 13 años. Bien, y otro tema en esta semana es que van a estar presentes en el Carnaval de Río Tercero, en esta serie de actividades que van a proponerse en ese día. Sí, yo los vengo acompañando a las chicas, a los chicos y chicas del Carnaval, del Contagiando Carnaval, desde hace un tiempo a través de los diseños, este año, bueno, la propuesta se fue más a pinta y además de los diseños y todo eso, vamos a estar con un taller junto con otra gente, haciendo ya origami, que es un taller más al paso, van a estar instructivos ahí, nosotros vamos a hacer como una especie de guía, pero ya los chicos van a ir con sus padres solos y van a poder hacerlo solos. Nada, es re divertido, son modelos sencillos obviamente, porque es una cuestión más al paso, como bien digo, pero sí vamos a estar ahí con los carnavales que esperemos que esté muy, pero muy lindo. Bien, y para el año, ¿cómo se proyecta tinta? Con un año que se viene seguramente cargado de actividades. Sí, bueno, este año la decisión editorial, si se quiere, de tinta, fue darle un poco más de empuje a los talleres, que si bien los venimos haciendo con tiempo, han tenido muy buena repercusión y han tenido una buena respuesta de los chicos, así que nada, ya definimos un par de profes que nos gusta su trabajo y conocemos de otras áreas, artes plásticas, algunas partes científicas, etcétera, así que ya los hemos convocado y con algunas ideas que ya tenemos y la idea va a ser esa, más talleres para por ahí, por una zona etaria más amplia también y que no dejan, siempre apuntando esto, no necesariamente tienen que estar relacionados con los libros, pero de alguna forma hay como una vueltita de rosca, para nada, para disfrutar esa infancia que por ahí se está perdiendo, si uno quiere ser un poco purista con el tema de la tecnología y de las pantallas, es bueno, traer esto al papel, a tocar, a lo manual, a lo tradicional, entre comillas, y que los chicos disfruten también esa parte que también les hace. ¡Gracias!